Vamos a jugar, a aplaudir, al compartir esta linda canción Ya sea sobre el grupo, no puedes jugar, vas a ver que te divertirás Solo escucha bien ¿Ya aprendieron? Ven, es muy sencillo Ahora todos quiero saber si aprecieron la lección No, otra si es fuerte o suave que más da Todos listos, vamos a comenzar, allá vamos Una vez más Eso es, ya lo tienen Lo bueno de este juego es que el vino nunca, nunca cambiará Ahora vamos a aplaudir en partes que nunca puse a imaginar en el estómago En los hombros ¡Ay, muy bien hecho! Lo bueno de este juego es que el vino nunca, nunca cambiará Ahora vamos a aplaudir en partes que nunca puse a imaginar en la rodilla ¡Ay, en la cadera! ¡Ay, ya aprendieron! Este se pide la canción, todos lo hicieron ¡Bien! Para terminar vamos a aplaudir con las manos otra vez ¡Como estamos ya! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Gracias!